Hola mis corazoncitos eróticos, aquí les habla Orgasmic, el hada de los orgasmos, en directo desde Adamonia, la tierra del placer. Y bueno, ya que la publicación llegó a 15 mil likes, les voy a contar la historia de cómo casi me quedo en bancarrota por falta de orgasmos. Bueno, pues yo estaba en Adamonia, ya saben, con las demás as del placer, yo haciendo mis cosas y de repente me llegó así como una notificación. Y a mí se me hizo súper raro porque a mí no me llegan las notificaciones. Yo hago muy bien mi trabajo y no hay necesidad, pero de pronto me di cuenta de que era algo muy serio. El mensaje decía, la tierra está pasando por una difícil pandemia, la gente no se va a juntar. Cuida tus reservas. Y yo dije como, ¿qué? O sea, la gente está en cuarentena y yo dije, si la gente no se va a juntar, entonces, ¿quién me va a dar trabajo? A mí. Porque cabe mencionar que si la gente tiene orgasmos es como porque, por casualidad, ¿verdad? Porque se ponen a experimentar entre ellos y como que algo sale, ¿verdad? Pero no es como que conozcan su cuerpo. Entonces, durante esta cuarentena, durante estos meses, yo a los orgasmos no he tenido como nada de trabajo en comparación a lo que tenía antes, que de por sí no era tanto, la verdad. Entonces, yo me pregunto como, ¿qué está pasando aquí? Y me doy cuenta de que la cosa sería muy fácil si fuera solo que la gente no sabe autoerotizarse. Pero resulta que no, ni siquiera conocen de su cuerpo. Y yo digo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Es que no puedo creerlo. O sea, por ejemplo, salió un meme que en parte me da gusto porque, digo, hay como un esfuerzo por conocer el cuerpo de la mujer. Está, está todo muy bien. Pero, ¿saben? Están hablando del clítoris. ¿Y saben cómo le llamaron? Cliptori. Cliptori. Y yo digo, está bien, está bien, digo, ya van al menos como tratando de conocer como el cuerpo, digo, no le llaman a las partes como se llaman, pero es un buen intento, ¿no? Y digo, ok. El problema está cuando las personas creen que solo con conocer como cuál es su cliptori ya van a conocer como del placer. Pero el problema es mucho más profundo y como que no se dan cuenta. Y les voy a decir como más claramente de qué se trata. En primer lugar, no hay una autoexploración. Y ya ni siquiera estoy hablando de una erotización, sino de saber qué es lo que me gusta, qué es lo que no. No tenemos idea de eso. Si tú no sabes qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta, ¿cómo vas a distinguir algo que te hace bien a algo que te está haciendo daño? ¿Cómo vas a distinguir una relación sexual intensa de una violencia sexual? ¿Tan sencillo como eso? Ahora, en segundo lugar, no tenemos realmente conciencia del placer que sentimos durante el día. Yo les pregunto, ¿ustedes cuando comen realmente disfrutan lo que están comiendo o solo como en esa ocasión especial? Porque yo veo como todo el tiempo a mi pobre hermana del placer culinario como persiguiendo a la gente para que le haga caso, ¿no? Porque todo el tiempo están comiendo como que por ansiedad o que porque pues tienen que comer, ¿no? Pero realmente no están disfrutando el momento, no están disfrutando ni que están comiendo. O por ejemplo, mi hermana, la del placer intelectual, ahorita está como en crisis porque mi hermana se encarga como de ese placer como tan rico de cuando aprendes algo y dices, es que vaya, o sea, esto es como súper emocionante. Aprender se siente bien. En cambio, ahorita como vemos un montón de gente como, mamá, es que no le entiendo al Zoom, mamá, es que, ¿sabes? Como quejándose todo el tiempo y es como, no estamos disfrutando el presente y digo, así como quieren tener un orgasmo. Ya ni siquiera va del autoerotismo, ya ni siquiera va del que conozcan su cuerpo, o sea, más allá de eso. Y claro que yo no les echo la culpa. Que he pensado, así como, ¿por qué será? ¿Por qué será que la gente como anda todo el tiempo a las prisas? ¿Por qué la gente no disfruta? ¿Y por qué la gente como siempre anda en otra cosa? Y la verdad es que tenemos la respuesta muy clara, ¿no? Y es que cuando la gente realmente está como disfrutando de lo que hace, este bienestar, pues este bienestar no vende. Pues claro que no. Si tú estás cómoda con cómo te sientes, ¿por qué vas a comprar esas cremas depilatorias? ¿Por qué vas a andar comprando como tanta, tanta cosa en general? Como, por ejemplo, yo digo, las duchas vaginales. O sea, estamos en 2020. A estas alturas ya deberíamos saber que la vagina tiene su propio mecanismo de limpieza. Se limpia sola. Tiene su propia flora bacteriana que se encarga de que todo esté bien regulado allá abajo. Pero ¿saben qué pasa? Que a las muchachas les meten como el miedo de que van a oler mal y entonces van y se hacen unas duchas vaginales que lejos de curar un mal olor, les crea unas infecciones bárbaras. Porque de una vez les digo, allá adentro no debe entrar nada que no se haya parte de tu cuerpo, nada que no esté tan bien protegido. O sea, cualquier cosa externa que entre así como nomás y que además lo metes como con agua, que quién sabe qué calidad de agua y demás, les va a causar una infección. Y yo digo, es una lástima, una verdadera lástima porque ustedes muchachas no tienen la culpa. Nadie les dice estas cosas, pero yo les digo, si no se los dicen, infórmense ustedes. Ahora tienen como un montón de redes y demás. Investigan como con fuentes verosímiles, por favor, busquen gente que sepa de verdad. Una vez ustedes investigando van a poder ser como más responsables con ustedes mismas. Por eso es importante la información. Y aquí es donde yo me lleno de coraje, ¿sabes? Recientemente hay grupos de personas como oponiéndose a una cosa llamada educación sexual en las escuelas. O sea, ¿les quieres prohibir a las muchachas, a los muchachos que sepan cómo cuidarse? Este es un derecho hasta de salud. Y digo, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Pero a mí, a mí saben que no me toquen ese tema porque yo me no. Así que mejor pasemos al tercer lugar. En el tercer lugar tenemos un problema como importantísimo que yo no sé por qué no se habla mucho más. Ustedes personas en la tierra, personitas, bellas, se preguntan realmente cómo... ¿Qué es lo que ustedes realmente consideran sexy? ¿O acaso solo van a pensar que Zac Efron y así esos como muchachitos son sexys porque te los ponen en todos lados? ¿Ustedes saben realmente qué es lo que les atrae como de las personas? O se están yendo por la finta de lo supuestamente sexy que les ha vendido la televisión o Facebook o la pornografía que a mí no me engañan. Yo sé que la consumen. Pero bueno, yo no me voy a meter con su asunto de su pornografía, con su sexo como de a mentiritas que tanto les ha enfermado la cabeza porque de una vez se los digo... ¡Está horrible! ¡Horrible! Bueno, así que yo les digo así, mi consejo es pregúntense realmente qué es lo que les gusta, qué es lo que les prende, qué es lo que les erotiza. Porque a veces no, no, como que nos vamos como con la finta, como ay esa chica me pareció atractiva, como seguramente porque... Porque está bien hermosa, así bien guapa. No, no, no. Pregúntense si realmente qué es. Así como me gusta esa chica, pero quizá me gusta porque me gusta cómo camina, pero ¿por qué me gusta cómo camina? Pues creo que me gusta cómo contornea la cadera. Y entonces yo ya me voy dando cuenta de que me gusta cómo se ve cuando se contonean las caderas. Y eso ya no tiene nada que ver con que si la chica es de aquí o de allá, con que si tiene como este estatus, con que si no sé qué. No, no, no. Yo voy descubriendo qué es lo que me gusta a mí. Y lo que me gusta a mí es un gusto que está dentro de mí y no algo que alguien me puede vender allá afuera. Y eso es importante. El verdadero placer no te lo va a vender ningún producto. Ok, pero basta de primer, segundo, tercer lugar, cuarto, quinto. No, no, no. Yo no me voy a seguir porque yo no estoy aquí para eso, ¿vea? Yo solo les solucioné como una dudita que yo sé que tienen, porque claro que tienen, porque si no yo esperaría como que me dieran más trabajo, ¿verdad? Yo más bien les quería contar entonces cómo es que casi me voy a bancarrota. Respuestas simples. Pues su culpa, ¿vea? Su culpa porque ustedes no están atendiéndose, ¿no? Pero, pero como les dije, yo no, yo no me voy a meter como en, en, en realmente como juzgarlos porque yo sé que el entorno. Pero lo que sí les voy a decir es que con base en todas estas cosas que pasaban en la tierra, como de por sí el profundo desconocimiento, que la pandemia, la cuarentena, la gente no se junta, la gente está estresada, la, 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 la. Yo no tenía trabajo y yo, yo de pronto estaba como súper desesperada porque dije, es que si yo no, si yo no doy orgasmo, entonces, ¿quién soy yo? O sea, ¿quién soy yo? Yo soy el hada de los orgasmos y no doy orgasmos, ¿qué va a pasar? Y bueno, más allá de mi crisis existencial pasó algo mucho peor. Esto que les voy a decir es muy fuerte, es muy fuerte y la verdad es que me pesó muchísimo y pues la verdad es que sí lo lloré porque, pues la verdad es que todavía no he logrado solucionarlo, pero yo espero que con su apoyo lo voy a solucionar. Lo que pasó es que, miren, si ven este espacio aquí atrás de mí y de este lado también, si se dan cuenta, los que ya me seguían y que se autoerotizan a menudo y ya me conocen bien, se darán cuenta de que, pues me quitaron mis alas. La verdad es que pasé por una crisis muy fuerte porque un hada sin alas, pues es como, no lo sé, como un muffin sin chispas de chocolate, ¿sabes? Como que no tiene como eso que le da lo rico. Y pues bueno, yo con esta tristeza ya no sabía qué hacer, pero afortunadamente mis hermanas se acercaron a mí y ahí comenzó como la parte bonita de mi historia. Yo estaba así como toda aguitada por lo que les acabo de decir, mis alitas y todo. Y de pronto se acercaron mis hermanas, las hadas del placer lúdico, las del placer intelectual, las del placer físico. Las vi como muy sospechosas y dije, estas tienen un plan. Y fue bien bonito porque se acercaron y me dicen así como, oye orgasmico, ¿te acuerdas que a ti te gusta mucho cantar? Y yo dije, pues sí. Y me dicen, pues es que, ¿qué crees? Que nuestra hermana emotiva, la del placer emotivo, que se dedica como a las artes y cosas así que le gustan mucho, pues tiene un amigo que es productor. Y nos dice que podrías como lanzar tu primer demo, que ve como mucho potencial en ti. Y yo así como, ¿de cómo crees? Y pues me dicen que este productor quiere producir como mi primer demo y que si esto sale bien yo puedo restaurarme, ¿sabes? Como mi lugar en el reino del placer y entonces obtener de vuelta mis alas. Y yo dije, es que esto es un sueño hecho realidad. Esto es un sueño. Entonces yo les invito a escuchar mi demo que se va a estrenar hoy, en unos minutos. Entonces no se lo pierdan y les recuerdo que esto es parte de esta campaña para que yo tenga de nuevo mis alas preciosas. La campaña se llama Un orgasmo para orgasmic. Y va de tres puntos. Uno, autoexplórense. Dos, edúquense. Y tres, sean críticos, por favor. Así que bueno, yo me despido. Espero que haya quedado como muy clara como toda la historia. Les mando muchos besitos. Los quiero mucho. Bye. Peluso Flama Estoy hasta las bolas de que me te engañen Llené mis piernas de café pa' que en ellas te bañen Lloraron agua saladita ayer en las iglesias Vieron caer un dios dorado y en la plaza rezan A mí me la resbala Eso de ser real no lo digan tus barras Por mucho que te hagas el gallito Te calzas esa pascara y te quemes una caja de puchos pa' faltar en el gatito Yo estoy en otro espacio, me la juego Prefiero comer despacio y tener fuego Camina conmigo Están vos decidir si sos o no mi amigo Alabame, guacho, alabame, chupame Al ritmo de la selva azul, buscame Estoy en una isla guaraní Entré por tu que me voy un día y nunca más salí Alabame, guacho, alabame, chupame Al ritmo de la selva azul, buscame Estoy en una isla guaraní Entré por tu que me voy un día y nunca más salí Ah ¡Suscríbete al canal!